¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles y perdón que esta semana vamos empezando un día tarde, pero la verdad es que se nos atravesaron, hay varias cosas, pero seguimos hablando sobre este tema que nos atañe. Usted sabe cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces hemos dicho Dios por algo hace las cosas y muchas veces la gente lo que hace es que dice o usa esta frase tomándola de esta carta a los romanos en el versículo 8, del capítulo 8, del versículo 28, en donde dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen a bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Y hemos estado hablando en estos días de que pues realmente esta no es una cita inclusiva, sino es una cita exclusiva porque contiene, ahora sí que algunos, ahora sí que candaditos, ganchitos que hacen que realmente tengamos que poner atención. Porque mire, porque mire, amados, número uno, habla de quienes aman a Cristo. Jesús decía de una manera muy clara, el que me ama me obedece y hay gente que no conoce a Dios y no obedece a Dios, sin embargo dice que lo ama. Entonces, no es una cuestión de hacerlo a la ligera o por moda. Es una cuestión de realidad y de conciencia. En la segunda, en donde Dios habla, que son aquellos que viven de acuerdo al propósito al que fueron llamados, es muy interesante ver que en el principio de los tiempos, y le estoy hablando del capítulo 1 de Génesis, o sea, el principio de la Biblia, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, para que sea como nosotros, ellos reinarán. Entonces podemos entender que nosotros hemos sido llamados a reinar y a gobernar en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que vamos a reinar y gobernar? Hemos estado hablando en las pasadas semanas acerca de las siete esferas de la sociedad. Y el día de hoy le voy a hablar de esta cuarta esfera. ¿Qué tiene que ver esta cuarta esfera? La cuarta esfera habla de la religión, y dentro de la religión va la iglesia. ¿Por qué hablamos de gobierno dentro de la religión? Porque, mira, amados, para mucha gente es muy fácil llegar, sentarse, que alguien más tenga fe, que alguien más diga la misa, que alguien más predique, que alguien más ore, y nosotros cumplimos con sentarnos, o como mucha gente dice, oiga, pues yo pertenezco a esta religión, pero no participo, o soy pasivo. No, amados, la religión, la palabra religión viene de un verbo que está en latín, que es un vocablo que es religare, habla de reconciliar. Reconciliar, la religión trata de reconciliar al hombre con Dios. Y cuando hablamos de gobierno en la religión, habla de establecer reglas, de establecer metas, de hacerlo de una manera consciente, y de tener el control y el dominio sobre lo que sabemos, sobre lo que aprendemos, sobre lo que profesamos, sobre lo que practicamos, y sobre lo que enseñamos a las generaciones futuras. Si se da cuenta, no es algo sencillo. Hay mucha gente que luego dice, ay, pues yo soy católico, pero no practico. No, no, no. No es una cuestión de ser o no ser. Es una cuestión de gobernar y reinar. Y muchas veces tiene que ver con el gobernarnos a nosotros mismos y el reinar por encima de lo que sentimos y a veces de lo que pensamos para ir a la dimensión de la fe y poder arrebatar en el nombre de Jesús las bendiciones de la Biblia. La religión es algo importante y es algo necesario. Todos necesitamos creer en algo, pero tenemos que tener el control y el dominio. Porque miren, a mí me encanta ahora que está de moda esta famosa libertad de género. Y todo el mundo tiene la libertad de ser lo que quiera o lo que sienta. No, no es cierto. Dios hizo dos géneros. Y nada más existen físicamente dos géneros. Y no me voy a pelear y no voy a entrar en una cuestión. Es una cuestión de decir, bueno, ¿y qué dice Dios acerca de esto? ¿Sí? Porque si usted se da cuenta, no hay ninguna fe que hable más allá de dos géneros. Ni los budistas, ni el Islam, nadie más habla de eso. Hay gente que quiere buscar la tangente y quiere gobernar lo que los demás perciben de uno, más sin embargo no quiere gobernar su propia fe. Cuando Dios nos habla que dentro de las esferas de la sociedad tenemos que gobernar en las religiones, que tenemos que tener control de lo que creemos. Y esto viene solamente por el conocimiento. Se lo dejo a tarea. Nos vemos mañana, que Dios le bendiga. ¡Gracias!